Periodista que la B explotó en vivo contra el sindicalista Aguiar que no paraba de decir estupideces. Lo que está pasando es una pérdida fenomenal de derechos de toda la población. No puede haber una enorme cantidad de empleados del Estado, no tenemos plata para mantenerlos. ¿Usted adhiere a ese discurso con el cual han logrado desprestigiar? Parece que ahora es que no puedo hablar soy yo, ¿puedo contestarle? Porque se ganó un presidente con un discurso que dijo, este Estado no sirve. Hay muchos también que ni siquiera se presentan a trabajar. Me parece que hay una enorme cantidad de empleados públicos que fuimos adquiriendo a través de las diferentes administraciones y que no hay más plata para pagarles. Casi 300 personas quedan sin su tarea, sin su trabajo. Sí, buenos días. Eso solamente en el INTI. Durante el fin de semana y a partir de últimas horas del día viernes, desde ATE, hemos contabilizado más de 2.300 despidos en todo el país. Esto es comunicación fehaciente mediante un correo electrónico, vía WhatsApp o hasta de manera verbal por un superior jerárquico. Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado. Los desaparecidos son los trabajadores despedidos. Este gobierno está condenando a los trabajadores y a sus familias a la muerte civil. Tuvimos que escuchar a un vocero presidencial que decía que, bueno, que esta segunda ola de despidos tenía que ver con seguir limpiando, seguir barriendo el Estado. Si quieren limpiar el Estado, empiecen por Olivos y la Casa Rosada, pasen ahí la escoba porque está toda la basura junta. Lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que se despide un trabajador o una trabajadora, lo que hay es una pérdida de derechos para toda la población. Los derechos sociales, económicos y culturales que deben garantizar los Estados están estrechamente vinculados al trabajo que desempeñan las empleadas y los empleados públicos. Fabián, te está escuchando Rodolfo. ¿Qué tal Aguiar? ¿Cómo está? Una consulta porque le perdimos el hilo a la información. En el caso de Telam, que desde esta mañana nos llama Mastelam, se llama APE, Asociación de Publicidad... Asociación, ¿no? Sí, Agencia de Publicidad del Estado. Agencia de Publicidad del Estado, Sociedad Anónima. ¿Cuántos empleados aceptaron el retiro voluntario? Bueno, aceptaron, como en todos los casos, un número reducido. Yo los escuchaba hablar a ustedes y yo sé que no hay mala intención acá, como sí tienen otros colegas suyos, de plantear un eufemismo. Acá no hay ningún contrato que se termina y tiene fecha de vencimiento. ¿Existe estabilidad en el empleo público? Sí. Sí. Esto podría cambiar con la ley base que fue aprobada en el Congreso y si se aplicara la reforma laboral que incorpora en materia de empleo público, pasara disponibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores que hoy están protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero eso todavía no ha ocurrido. Todos estos despidos son ilegales y por lo tanto, más allá del deseo que tenga el gobierno, El gobierno TELAM no se puede cerrar, como no se puede encerrar ningún organismo. Pero entre los despidos no hay contratados. Contratados, que es un fraude laboral dentro del Estado que han permitido, esto permite evaluar la responsabilidad que han tenido todos los gobiernos que se fueron sucediendo en la Casa Rosada. Apelar a figuras contractuales precarias para evitar cumplir con la ley y realizar los aportes que tienen que realizar, pero hoy se están echando trabajadores de más de 15 años de antigüedad. Yo, Rodolfo, yo le cuento mi experiencia personal en el mundo privado de la televisión. Hace 30 años que trabajo con contrato. Y el contrato se termina y me voy o me van o me renuevan. Digo, nunca se me ocurrió plantear que me alarguen un contrato. Terminó, tiene una fecha y ya está. Es contratado, digo, Rodolfo. Estamos totalmente... No digo empleado público con este... Digo el contratado. Digo como funciona el mundo privado. Debo hablar de la televisión y le puedo hablar de cualquier otra empresa privada. Es contratado. Estamos totalmente de acuerdo. Yo también trabajé en el ámbito privado y un día mi contrato se terminó. Ahora, hay que hablar de la legislación vigente en el país. Por supuesto, legislación que quieren cambiar y que este debate no nos impida ver realmente lo que está ocurriendo. Acá nos está despidiendo porque se quiere ajustar. O se quiere, como dice el gobierno, hacer desaparecer el Estado. Lo que buscan es tener un Estado distinto al que tenemos ahora. Un Estado que solo esté al servicio de 4 o 5 grupos empresarios. Son los planeros con exenciones impositivas, los violadores seriales de leyes laborales, que como Galperín se fuga en Uruguay, los dueños de las energéticas que a tarifazo limpio se volvieron multimillonarios en la Argentina. A tarifazo que tiene que pagar el pueblo. No quiero pisarlo ni interrumpirlo de mucho menos. Siempre cuando empezamos a debatir algo... Porque no sé si es un discurso, lo podemos preguntar. Buen día, perdón. No, yo siempre acepto que se pregunte, pero casualmente cuando empezamos a hablar de ciertos temas, se habla arriba. No, no, pero se pone también usted como muy... A ver, quería preguntarle, usted habló de estabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Yo consigo un trabajo... ¿Cómo para que quede claro? Consigo un trabajo por concurso a nivel legal, porque muchas veces, viste que uno cree que acá el empleo público es hasta hereditario y vitalicio, pero ponele que consigo un concurso y demás para explicarle a la gente. ¿Estabilidad del Estado quiere decir que yo tengo trabajo de por vida una vez que ingreso a trabajar en el Estado? Mire, está hablando con un sindicato que siempre ha planteado que tiene que existir para ingresar al Estado un concurso público de oposición y antecedentes, como usted refiere, que es la única manera de poder garantizarle a la sociedad que realmente lleguen a prestar servicios los que resulten más capaces, más idóneos. ¿Pero qué quiere decir que tengo trabajo para toda la vida? Esa es mi pregunta. Cuando usted dice estabilidad del Estado... Y no como hasta ahora, ya llego a responderle, no como hasta ahora, que lo que funciona es el dedo del diputado, el dedo del senador, del ministro o del presidente solamente para ingresar al Estado. No se tiene pymes, los diputados y senadores tienen una pymes ahí adentro. Lo entiendo. Pero reitero mi pregunta, ¿qué quiere decir que tengo trabajo para toda la vida? Entonces, hoy el artículo 14 bis, no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que existe lo que se denomina estabilidad en el empleo público. Eso es un derecho adquirido desde hace mucho tiempo y cuando se construye ese derecho, se da porque las administraciones llegaba una nueva y despedía absolutamente a todo el personal y el Estado no podía seguir funcionando. Esa realidad puede haber cambiado frente a su pregunta. No tenemos políticos a largo plazo, lo demuestran los últimos 40 años. El país no crece hace 20. Me parece quizás, Aguiar, esto es una observación que muchos argentinos, pero como somos, estamos ni una ni la otra cosa, entonces no medimos, no viste los tibios y se nos dice determinadas cosas. No puede haber una enorme cantidad de empleados del Estado. No tenemos plata para mantenerlos y por otra parte no se puede, a ver, saquear el Estado. Me parece que es por ahí. Me parece que hay una enorme cantidad de empleados públicos que fuimos adquiriendo a través de las diferentes administraciones, como explicó usted, y que no hay más plata para pagarles. Entonces, hay muchos también, y esto es innegable, que tienen contratos, que tienen determinadas facilidades para obtener plata del Estado y un sueldo a través del Estado Nacional que ni siquiera se presentan a trabajar. Entonces, de alguna manera, estas cosas hay que cortarlas y empezar a ordenar un poquito. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿O son solo los diputados y senadores quienes mencionan a usted? Mire, dos cosas, dos cosas. ¿Usted adhiere a ese discurso con el cual han logrado desprestigiar? Parece que ahora es que no puedo hablar soy yo, no hay problema porque soy el de los que defiende la libertad de expresión. ¿Puedo contestarle? Por favor. Bueno, entonces, ¿el discurso cuál es? El que intentan muchos colegas suyos, suponiendo que ustedes no tengan mala intención. En estigmatizar el empleo público. Entonces, dicen justo lo que está diciendo usted, que los trabajadores estatales sobran, que son muchos en el Estado. Lo segundo, que no estamos formados ni capacitados. Mira, trabajan ahí en el Estado porque nunca podrían trabajar en el sector privado. Y lo tercero, que dicen que le salimos muy caro a nuestro pueblo, que nuestros sueldos son altos. Solo basta recurrir a datos oficiales para desmontar ese verdadero aparato de la mentira. Uno puede encontrar otros estados en el mundo que en relación a la cantidad de población tiene un número mayor de trabajadores. Por ejemplo, el Estado francés no es grande el Estado argentino. El 51% de las trabajadoras y los trabajadores del Estado tiene título universitario o terciario. Eso no ocurre en el sector privado. Y por último, si analizamos la partida de gasto corriente del Estado, nos vamos a dar cuenta, primero, estas jubilaciones y pensiones, políticas sociales, subsidios económicos, y recién en cuarto lugar, lo que se destina al gasto de personal. Por lo tanto, lo que tenemos que discutir acá es qué empieza a ocurrir con los despidos en el Estado. Al igual que pasó en marzo, una gran cantidad de los que echaron este fin de semana, presta servicios en el interior del país. Hoy estamos teniendo un Estado nacional que en este momento agoniza en las provincias. Lo que está pasando es una pérdida fenomenal de derechos de toda la población. Por supuesto que frente a su pregunta decimos, estamos abiertos a discutir, porque se ganó un presidente con un discurso que dijo, este Estado no sirve, este Estado tal vez con el correr de los años se ha venido alejando de las necesidades que tiene la gente y no le da la respuesta que la sociedad necesita. Nos sentamos en una mesa a discutir un nuevo Estado, pero ojo, a este Estado no lo saquean los trabajadores, a este Estado lo saquean las grandes empresas, las multinacionales, con las diputadas y diputados sinvergüenzas que levantan la mano en el Congreso. Rodolfo, gracias, un saludo. Gracias Rubino, Rodolfo Aguiar. Nosotros siempre los agradecidos. Gracias, gracias, gracias. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si les gustó, dejen su comentario, hay que seguir bancando a este gobierno, obviamente como siempre, porque para mí es el único modelo que funciona, el modelo de socialismo, ya no sé, ¿qué más pruebas? A las pruebas me remito, para muestras un botón, ¿cómo es la frase? Es así, gente. 50% de pobres dejaron. ¿Ustedes vieron cómo está Cuba? ¿Ustedes vieron cómo está Venezuela? ¿Y todavía tienen ganas de seguir? Mamita, es como decir, no, hay que jugar como un técnico, que no sé qué, y de repente el técnico todos los años se fue a la B. Y voy a decir, no, no hay que jugar como ese técnico, si todos los años se fue a la B. Vamos a jugar como Guardiola, que gana la Champions. Y bueno, no, hay que jugar como ese técnico. Nada, gente, un saludo, muchas gracias, muchas gracias por ver el video, y acuérdense, suscríbanse, dejen su comentario, díganme de quién les gustaría que haga videos de Johnny Viale, Antonio Laje, además de lo que ya hago, que suelo hacer de cruces, cosas que pasan picantitas ahí en la tele, o en la radio. Así que nada, gente, un saludo, muchas, muchas gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.